Recibió una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Así fue como el Canciller Marcelo Ebrard anunció el apoyo al presidente de Bolivia, quien renunció al cargo entre presiones y protestas. Procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvo conducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Desde la elección del 20 de octubre, Bolivia ha estado inmerso en protestas contra Morales, quien recibió el asilo este 11 de noviembre, aún sin fecha clara para su arribo a México. Esta decisión la hemos hecho ya del conocimiento de la Organización de Estados Americanos. Lo haremos de la Organización de las Naciones Unidas, invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales.